En Valledupar se realizó la mesa institucional del PDET, Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera. Una sesión de seguimiento a la implementación del programa de desarrollo con enfoque territorial Sierra Nevada y Serranía del Perijá se llevó a cabo en la capital del Cesar. Archila, durante la visita a Valledupar, se concertó junto a los 15 alcaldes y representantes de los gobernadores del Cesar, La Guajira y Magdalena, al seguimiento del plan de desarrollo con enfoque territorial en cada uno de los ocho pilares que lo fundamentan. El consejero presidencial para el postconflicto, Emilio Archila, junto a pueblos étnicos, firmaron el acta de instalación en la Mesa Especial de Consulta Interétnica del PDET, con el objetivo de fortalecer la participación de las etnias en los PDET. El PDET resaltó que los alcaldes y gobernadores están comprometidos con las 1.200 iniciativas que representan unos 5.000 proyectos, ya que han incluido casi el 40% de estas iniciativas dentro de sus planes de desarrollo y han estado ágilmente presentando proyectos a las diferentes fuentes de financiación. Por otra parte, destacó el entusiasmo que ha tenido el PDET en las comunidades étnicas de esta región y en paralelo se sostuvo una reunión con los cinco grupos étnicos que están representados en esta región para formalizar la instalación del Mecanismo Especial de Consulta. La mitad de la población de estos municipios PDET está en el registro de víctimas del conflicto. Por ello, en la formulación de las 1.200 iniciativas, las víctimas tuvieron una participación importante. Además de ello, uno de los ocho capítulos, que es el pilar de reconciliación, está dedicado a cumplirle a ellos. Estamos muy satisfechos de ver que en cada uno de los ocho pilares, los ocho capítulos, se ha venido haciendo implementación de las iniciativas que se incluyeron en la planeación. Tenemos, entre OCAD PAS, Obras por Impuestos, Presupuesto General de la Nación, casi 800 mil millones de pesos que ya se están ejecutando, lo cual resulta muy satisfactorio para esta región. Absolutamente comprometidos. Tenemos para la región 1.200 iniciativas. Eso van a terminar siendo alrededor de 5.000 proyectos. Los alcaldes, de una manera muy valerosa desde el punto de vista político, incluyeron casi el 40% de esas iniciativas dentro de sus propios planes de desarrollo y han estado ágilmente, juiciosamente, presentando proyectos a las distintas fuentes de financiación. Mello Castro, alcalde de Valledupar, afirmó que en este plan, el municipio tiene 44 proyectos PDET movilizados, los cuales se han venido aprobando de manera gradual. En el territorio están aprobados dos proyectos de energía fotovoltaica para la zona rural, además del acuerdo para el corregimiento de Patillal e iniciativas que ya están radicadas. Nosotros ya tenemos 44 proyectos movilizados, de los cuales ya se han venido aprobando de manera gradual. Lo que venimos es seguirle pediendo el acompañamiento al gobierno nacional para que nos siga girando los recursos y poder llegar a donde las personas que más lo necesitan, a las personas más vulnerables, que son las más apartadas del casco urbano. Por eso nosotros seguimos apoyando estas iniciativas, seguimos aportando los proyectos, pero necesitamos actuar rápidamente y eso es lo que venimos a pedirle al gobierno, que nos ayude. Danilo Duque, alcalde de Pueblo Bello, afirmó que el municipio se ve beneficiado con una importante aprobación de recursos por el orden de los 100 mil millones de pesos. El municipio de Pueblo Bello hoy se ve beneficiado con una importantísima inversión, una aprobación de recursos por el orden de los 100 mil millones de pesos. Esto significa una reivindicación del gobierno nacional con estas zonas apartadas del territorio nacional y que efectivamente necesitan inversión. Omar Benjumea, alcalde del municipio de Agustín Codazzi, aseguró que su territorio tiene 31 proyectos en proceso. Se está ejecutando uno, otro está en licitación, dos en proceso de contratación y dos viabilizados. Nosotros tenemos 31 proyectos, estamos ejecutando uno, uno en licitación, tenemos dos ya en proceso de contratación y dos proyectos viabilizados, esos son los seis proyectos, principalmente tres vías. En ejecución, la primera fase fotovoltaica y en proceso de contratación la segunda fase fotovoltaica, lo que nos dejaría toda la serranía del Perijá prácticamente iluminada, más un proyecto que tenemos inalámbrico, que ya está ejecutado. Y dos vías que ya están, una en ejecución, una que nos acaban de aprobar y dos que estamos pendientes de aprobar. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.